¿Qué es lo que ha pasado con el Atlántico luego de dos años de inactividad? Bueno, eso fue una lesión periférica de un músculo, como que era fatiga muscular, entonces a través de eso me mandaron un descanso, un reposo y me mandaron 8 meses, yo me tomé el año y de ahí los entrenamientos, casi año y medio, casi dos años sin pelear, y entonces yo creo que eso me ha servido, como dije anteriormente, psicológico, mental, corporalmente, yo creo que de ahí en adelante las cosas se me van a dar bien. ¿Tú venías con esa lesión desde la pelea que se afrontó con Casimero? Porque tengamos en cuenta que con Casimero se te vio un poco lento, se te vio un poco pesado, falto de distancia con el brazo pesado, yo pienso que eso influyó mucho en haber perdido con Casimero. Bueno, ya esa lesión ya estaba, esa fatiga muscular ya estaba, además cuando fui con Casimero tenía 6 libras arriba todavía, entonces, o sea, me vio muy duro, estaba muy lento, estaba muy, o sea, me sentía desconfiado de mí mismo por lo realmente, por las condiciones en que estaba, y la debilidad que sentía a través de eso, y bueno, cuando peleé, después de eso, hice una, a un descanso, hice dos peleas, por eso yo creo que hice dos peleas con Alfonso de la O, una con Alfonso de la O y la otra con Cantero, Nelson Cantero, eso fue en el 2011, y de ahí, la semana después de que me pasó lo que me pasó, pues, y de allí, bueno, el descanso que tuve, pero me ha servido gracias a Dios. Hablábamos de que tu verdadero peso son las 115, que vas a seguir peleando en las 115, ¿Piensas que fue un error el haber peleado con Casimero en un peso superior? Bueno, no superior, en la 108, en la 108 fue mi pelea con Casimero, pero sí, puede ser de haber bajado tanto, porque mi peso normal, normal, antes de la lesión, pues, era 112 libras, me sentía fuerte, con condiciones, pero independientemente del peso, ya tenía el cansancio muscular, claro, realmente yo soy un bolsador que cuando, cuando me entreno, me meto al gimnasio, que es, me entreno, me entreno, me entreno, es más, disjunto Virichan, que en pan descanse, uno de los grandes empresarios que ha tenido Colombia, el mejor que ha tenido Colombia, él me decía, me decía a veces, ey, sal de ahí, vale, sal de ahí, que saliera de esto, que caminara, alguna cuestión, y a veces me mandaba, ey, vejote pasar unos días a tu casa, porque él veía, él veía, con la seriedad con que yo tomaba los entrenamientos, y tal vez, yo pensaba, bueno, si yo me entreno más, yo creo que voy a estar mejor, y sí, sí, eso pasó, posiblemente fue mejor, hasta donde mi cuerpo tuvo la capacidad de, de resistir tanto trabajo, pero de ahí adelante las cosas se vinieron mermando, y por eso la recuperación, y por eso los ocho meses de recuperación que me hicieron. César, este, la lesión viene por exceso de entrenamiento. La lesión viene por exceso de entrenamiento, exceso de entrenamiento porque cuando, cuando yo fui a la pelea de campeonato mundial con, en la Nicaragua, yo me sentía ya, ya yo me sentía con debilidad corporal. Yo creo que eso, bueno, a pesar de que estaba ganando la pelea, yo estaba ganando la pelea en los últimos rabos, pero realmente yo no tenía la confianza en que remataran por mí, y desafortunadamente las cosas no se dieron ese día. Bueno, hablemos un poco de la última pelea en Barranquilla en el mes de abril, donde retornas a César Canchila con un knockout. Bueno, yo conocí a, a Wilfrido Lange, Wilfrido Lange, un bolsador fuerte en tron, pero ya yo lo conocía y, y practiqué, y practiqué para, no era el zurdo, le tiré el llave, que me tiraba a la izquierda, y con esas manos lo, con esas manos lo, lo maltraté, pues y en el mismo primer rabo lo acabé. César, hablando de ese, de ese combate, menos de, de un mes, ¿es ventajoso o desventajoso para ti el combate que se va a presentar hoy, sábado próximo en Cerecé? Bueno, yo, para mí es ventajoso porque realmente no dejé de entrenar, porque a veces si yo no hubiese peleado, pues yo hubiese tomado una semana de descanso, pero yo entrené, por ejemplo, un viernes y enseguida el lunes estaba en gimnasio para esta pelea, yo creo que ya yo voy cogiendo el inicio. Acaba de decir que si todas las cosas me salían bien el sábado, que Dios permita que sí, yo peleo el viernes, el lunes trae nuevamente los entrenamientos para no perder el nivel, porque quiero recuperar mi nivel realmente, para que pueda pelear con bolsadores de talla alta. ¿Cuál es eso? No menos apreciando a los que yo he peleado, porque esos bolsadores son los que llevan a uno a pelear el campeonato mundial. ¿Cuál es el significado para César Canchila de pelear en Cereté? Mi tierra, mi tierra Cereté. Yo crecí bolsíticamente, anímicamente, todo. Y pues Cereté me ha acogido, me ha acogido y soy hijo de Cereté. Y eso es un gran compromiso. Compromiso que tengo con la afición de Cereté, con el municipio de Cereté y con el alcalde de Cereté y con Cereté. Y con toda mi familia que es aquí de Cereté. Yo pienso que hay que dejar nuevamente a Cereté en alto. Y para eso estoy yo. El alcalde de Cereté le ha apostado mucho al tema del boxeo. Ya se hizo una pelea por título mundial aquí en Cereté. ¿Hay la posibilidad y tienes en mente de pronto hablar con el alcalde para tratar de conseguir una pelea de título mundial de César Canchila en su tierra? Bueno, antes de hablar con eso, pues yo me he venido preparando para después hablar de eso. O sea, yo, si las cosas se dan, si sigan como empecé, bien, bien, pues ya yo ni siquiera hablaría. Él diría solamente, hay que buscarle la pelea a este pelado, está bien, está metido, está en esto. Entonces las cosas, yo creo que poquito a poquito, poquito a poquito se van dando y si se dan, pues mucho mejor. Y si se da la pelea de campeonatos mundiales, si la peleo, la forma sería ganarla sin duda alguna. Proyección de César Canchila a un futuro. Proyección y el punto de boxeo de César Canchila. ¿Cómo lo veremos dentro de un seis meses, un año? Bueno, seis meses, un año, seis meses clasificado mundialmente. Peleando títulos. Peleando títulos y mundialmente, pues en un año, haciendo las primeras defensas. César, ahorita en la rueda de plensas se hablaba de el gran César Canchila que fue. Respondes, no fue, todavía soy. Bueno, hablemos un poco de ese tema. Bueno, cuando la persona dice el gran, porque fue que vieron muchas peleas mías. Yo realmente, cuando en el 2008 o 2009, tiraban una hoja así, la mochaban en el aire. Me ponía la estrellada. Pero yo creo que esas condiciones y esas ganas están. Solamente que en el 2010 no peleé. Duró un año retirado, 2010. Ya eso fue decisión propia. En el 2011, volví, hice dos peleas. Me pasó la cuestión de la pierna. En el 2012 pasé todo el año. Y en el 2013, pues retomé nuevamente los entrenamientos. Cuando dicen el que fue, es porque no me han visto más. Pensaban que yo estaba retirado. O de pronto pensaban, ey, este man se retiró. Pero no sabían el problema que tenía. Tal vez lo sabían y leían, pero ya está ahí. Entonces, las personas que están alrededor de uno, las personas que están al lado de uno, son las que realmente saben cuál es el... Ey, qué pasa. O los periodistas que realmente se interesan. Ey, está pasando tal cosa. Canchera tiene esto. Ey, ¿por qué Canchera no ha vuelto nada? No, marica. Ese man tiene un problema así, asado. Y tiene un problema en la pierna. Está descansando. Esto qué bueno. Otro dice, no, ya se marca no vuelva nada. Porque ya no va. Eso es mental. Mi mentalidad está jovencita. Está jovencita, está novecita, está fuerte. Y con ganas de seguir adelante para hacer una pelea de campeón. O sea que hay pollo de serete para rato. Hay pollo de serete para rápido, para rato. Y dale, y dale. Y que ese sin ningún problema hay. Hablemos un poco de cómo ha sido la preparación, César. De los entrenamientos, del día a día. ¿Qué rutinas estás adelantando? Bueno, me levanto a las 4 y 20 de la mañana. Llego al estadio, de ahí troto. Pan, pan, corro una hora, a veces me voy para el retiro. Me voy para el retiro, Mateo Gómez. Pongo la carretera nueva y llegué al estadio. Hago lo que es abdominales, lo que es barra, hago flexiones de pecho, hago sombrita, tan, tan. Me voy para mi casa, con mis hijos, mis mujeres, para el desayuno, ran, ran. Me apuesto a las 11 y media el entrenamiento en el estadio. Con Adrián Velázquez, Freddy Sevilla, y entre otros. Saco, Perita, Sombra, Belillo, todo lo que es un protocolo de boxeo. Estoy haciendo sparring en la Juerza Armada. Estoy haciendo allá con un pelado que se llama Dubán, que va a pelear título latino, creo, el viernes. Dubán Hernández. Dubán Hernández. Y estoy haciendo con Jesús Martínez, el grado Martínez. Y estoy haciendo sparring, pues ellos son los que me han ayudado para la preparación de esta pelea. Y los sparring han sido buenos, malos, regulares, pero ahí estamos. Ahí estamos y ellos me siguen, yo les sigo, me tiran, yo les tiro, me pegan, yo les pego. Pues ahí estamos en esto y ahí estamos. Y ahí estamos para fortalecernos nuevamente, corporal, mentalmente y físicamente. César, en ese periodo de dos años que te mantuviste fuera de los cualidades de los que pasaba por tu mente, reflexiones, qué cosas, qué tipo de cosas. Bueno, realmente, la verdad, no pensaba volver más a la profesión. Yo dije, bueno, ya no pienso volver más. No, ya con esto está bueno, voy a dedicarme a mis hijos, a mi mujer, voy a dedicarme a las cosas que realmente. Pero después que vi la pelea de campeonato mundial, que no hay que pelea de campeonato mundial, man. Y me dije, che, vas a pedir un campeonato mundial. Che, el negro le colocó una pelea de campeonato mundial a este man que es de otra parte y que no me la coloca a mí. Y eso, es que no sé, que yo y empecé a entrenar tan, 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 y así, ya sabes. Cuando hablo con, cuando hablo con, en los Juegos Nacionales, hablo con el negro. Oye, negro, ¿qué pasa? Vamos, no, que me dijeron que tenías un problema en no sé qué. Y yo, yo, ¿cuándo? No, que tienes esto. Y entonces me llamé a Vinichán, estaba vivo cuando eso. Ey, esto, y me ha advertido a Gámez, no sé, tú digas nada. Bueno, eso hay que hacerte unos exámenes, así, ya sabes. Claro, los exámenes me los hicieron, de gracia a Dios las cosas salieron y estoy metido nuevamente. Ya va la segunda pelea del 2013, ahorita el sábado, y espero que las cosas me salgan bien y como he estado pensando. César, ¿cómo es el futuro del boxeo de Cereté y los prospectos que hay en el municipio? Bueno, hay, para mí, para mí hay un amatero. Hay un muchacho que ha pedido Neil, Nelke. Es decir, es Mini Mosca, que tiene el único, y otro peladito que se llama el Daír, que son otros peladitos que tienen un futuro. Si la cuestión sigue como están, como están apoyando el boxeo y otros deportes, no solamente el boxeo, están apoyando muchos deportes, carácter, fútbol, béisbol, tecondo, todo eso. Solamente que están haciendo más reuniones de boxeo, pero están apoyándolo todo. Si hay un futuro, llámese bolseo, llámese tecondo, llámese carácter, como se quiera llamar, siguen apoyándolo como lo están haciendo, se les va a hacer cuna de deportistas a nivel nacional, internacional y departamental. César, una de las motivaciones tuyas de regreso fue la pelea de título mundial que se realizó aquí en Cereté. ¿Te gustaría que se organizara un encuentro, tuve una grado cística por título mundial en tu municipio? Sin duda alguna, yo creo que ese es el chance. Ese es el chance, esa es la oportunidad y por la cual yo volví nuevamente. Si no se gana un título mundial, ¿a qué es donde se gana? Entonces yo creo que esa es la oportunidad. Aunque se gana en otra parte también, como lo hice cuando fui a los Estados Unidos, que peleé un título mundial, lo peleé bien y esas son las condiciones que quiero coger, el nivel que quiero coger nuevamente para cuando eso se dé, esa oportunidad se dé, no perderla. Si no, nuevamente, estar como a ese nivel y que un título mundial se quede aquí y no se lo lleve. Tener un César Cantila 100% y rendirle un tributo a la afición de Cereté, a la afición boxeística de Cereté. Exactamente, a eso me refiero. César, siendo un excampeón mundial colombiano, eres una autoridad para hablar del boxeo en Colombia. Eres uno de los grandes del boxeo en Colombia. Últimamente Colombia tiene una crisis en el boxeo, los peleadores están saliendo internacionalmente como carne de cañón, sin ningún tipo de preparación y vamos en un declive del boxeo colombiano. ¿Qué podemos decir de esta situación y en qué está radicando el problema del boxeo en Colombia? Bueno, mira, hay apoderados, hay apoderados y conozco mucho de ellos, más no voy a mencionar nombres, conozco mucho de ellos. Que juegan a un peleador, ey, te van a ofrecer 5 mil dólares para que vayas a tal parte. Juegan al peorado, lo entregan 15 bien, se lo llevan a pelear. No vas a pelear Julano de Tal en la prensa, vas a pelear Julano de Tal. Sabiendo que Julano de Tal nos va en condiciones, nos va en forma para ganar una pelea de campeonato mundial. Y eso ha pasado mucho. Cuando se hace una carrera, un empresario hace una carrera, un bolsador, que realmente le hace una carrera, ey, vas a pelear con Julano de Tal, no, con ese no, vamos a coger por aquí que más adelante lo cogemos. Entonces, se va montando la carrera del bolsador. Ya hoy en día, unos empresarios quieren exprimir el bolsador, realmente exprimirlo ahí, vamos a ganarle, vamos a joderle, esta vaina, pero sacarle plata. Cuando vengan a ver ellos con dinero y el bolsador retirado, montado y golpeado, y después no haya una cosa. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el bolsador se está cayendo. Hay un solo campeón mundial aquí, el Momo Romero, para mí es tremendo peleador, para mí. Va a pelear ahorita Darlai Pérez, el 8 del mes próximo, que la tiene difícil, la tiene difícil, no es fácil de hacer una pelea, pero hay que confiar que los entrenamientos que se dan en cuadrilátero es un entrenamiento fuerte, la cual cuando muchos pensaban que yo no iba a ganar el campeonato mundial allá en Las Vegas, los muchos pensaban, no, ese no va a ganar allá, yo confiadamente, yo digo, voy porque estoy en condiciones para ganar el campeonato. Y así yo pienso que va a pasar contra la entidad, a pesar que el cubano es tremendo peleador, es tremendo peleador, y que colocó en Facebook que no ha sido el bolsador que le va a ganar todavía. Yo pienso que ese va a ser el bolsador que le va a ganar, si Dios permite. César, un análisis, por ejemplo, de los Juegos Nacionales. César, Córdoba ha sido una tierra de buenos boxeadores, que ha dado campeones de título mundial. En los Juegos Nacionales no fue, en la disciplina de boxeo no fue, por decirlo así, mal, regular. Gente de otras partes, por ejemplo, Antioquia, que han tomado un nivel muy importante en este mundo de boxeo, que no tienen cuna de boxeadores. ¿Qué crees tú ahí? ¿Qué pasa? Bueno, más que todo los boxeadores de Antioquia, los boxeadores que salen de Antioquia, más que todo son de la zona costanera, que es apartado, lo que es, todo lo que es la zona costanera. Y esos boxeadores, esos boxeadores toman el nivel de boxeo, más que todo cordobés, bolsístico, táctico. Y más que todo ellos pelean con los boxeadores de Córdoba, Sucre, todo lo que están rodeando, todo lo que es la costa. Pero también tienen entrenamiento, la cual ellos también tienen una escuela de boxeo, les traen cubano, que esto, que lo otro, que aquí. Que no menospreciando el trabajo de los entrenadores de aquí, solamente que ellos han hecho un estudio, hacen un estudio, como hay entrenadores que dicen, yo para qué voy a hacer eso si yo lo sé. Cada día, cada año, cada dos años, cada año el boxeo se va modificando. Llámese profesional, llámese amateur, se va modificando. Yo pienso que cada día hay que coger un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito de acá, pero proyectarlo, hacerlo y practicarlo. ¿Con esto podríamos decir que hay una desorganización de la liga de boxeo de Córdoba? No desorganización, sino que le hace... Nosotros los de la costa, de Córdoba, Costa Simuana, tenemos que todos, ¿no? Que el bolseo lo tienes que ir adelante porque el bolseo es fuerte, porque come esto, porque come lo otro, que tal y tal. No, el bolseo es inteligente. Hay que tener hueva para ser bolseo, pero más que todo hay que tener inteligencia para que no le peguen allá en el río. Yo creo que esas son las condiciones y eso es lo que falta. Y táctica, práctica, bolsística. Y entonces yo creo que se prepara bien. El bolseo aquí se prepara bien, excelente. Dura 20, 30 rounds si se van. Pero ¿cómo lo aguanta cogiendo golpes, cogiendo todo lo otro? Y hay bolseadores que no son nadie, pan, pan, cogiendo golpesitos de aquí y acá, marcan una pelea y ganan una pelea sin ningún problema. Yo creo que eso le hace falta más que todo, es que da esa psicología mental. No, que yo soy fuerte y voy para allá, sabiendo que el otro bolseador también está esperando lo que venga. No, este man viene para dentro, hay que cogerlo así y así. Ya estudian a uno y por eso las cosas pasan como pasan. Gracias por ver el video.